¡Baja, instatoria! ¡Eso es lo más cerca que vas a llegar! ¿Nunca oíste hablar del espacio personal? ¿Podrías no hacer eso? ¡Eso es lo más cerca que vas a llegar! ¡Eso es lo más cerca! ¡Esto se está saliendo de las manos! ¡Eso es lo más cerca! 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 ¡No continúa! ¡Eso es lo más cerca! ¡No. ¡Eso es lo más cerca! ¡Eso es lo más cerca! ¡Eso es lo que veía! ¡Ag incentivo! ¡Eso es lo más Gauntrato! ¡Eso es lo mas spreads! ¡Conseguiría cerrarte las bocas! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¿Tenemos fuego? ¿El fuego suele matar las cosas? ¿Pero qué es esta brujería? ¡Quizá deberíamos dirigir el fuego hacia sus cabezas! ¡El cerebro tiene que estar en una de ellas! ¡Soy invencible! ¡O sea que nadie me puede vencer! ¡Demolición, Máxima! ¿Entiendes lo que quiero decir, no? ¡No podemos culpar a esa criatura de su horrible interés! ¡Mátelo! ¡Pero qué vergonios! ¡Qué quería esta horrible criatura de nosotros! ¡Ay, me tocaste! ¿Esto es algo bueno? ¡Dame puntuación! ¡El dinero no me importa! ¡Nunca me ha hecho feliz! ¡Me arañó! ¿Se me infectará? ¡No, no me asusta un poco de sangre! ¡Pero poner en práctica el plan de venganza! ¡No debería pensar en un buen juego! ¡No debería ser! ¡Sude! ¡No debería ser! ¡No debería ser! Gracias por ver el video